Yo creo que fue un partido por un momento lindo porque los dos intentamos atacar, por un momento muy trabado, hubo algunas piernas fuertes, pero bueno, los chicos no se lastimaron gravemente. Hidalgo tuvo que salir por un dolor muscular, por eso salió del primer tiempo. Kevin López tuvo un golpe en el otro y luego van a ver los mismos que los tiene. Después el partido creo que fue ejecutado y siempre hay cosas por mejorar. Y lo lindo es que hoy un ejemplo debutó un chico de quinta división, Benítez, que es marcador central de la quinta, y hoy teníamos ganas de verlo jugar y no jugó en su posición, pero creo que lo hizo correctamente por ser el primer partido que juega reserva y el primer partido que juega en una posición donde no está acostumbrado. Pero nos gusta ver al cuerpo técnico de reserva principalmente que los chicos aprendan a jugar en otra posición también, en este caso un central que pueda jugar de lateral y así cuando se requiere sabemos que podemos contar con él y con otros chicos también que a veces practican y a veces juegan en distintas posiciones. Mancho, buenas tardes. Bueno, vos lo sabés mejor que nadie lo que significa ganar un clásico. Quiero que nos cuentes un poco cómo sentís a tus muchachos, cómo lo ves a los chicos después de haber obtenido este resultado y en lo particular, en lo individual, qué reflexión haces sobre el partido de Javier Ruiz. Los chicos están contentos, nosotros también estamos contentos, pero nosotros nos ponemos contentos cuando lo vemos contentos a ellos. A veces estamos tristes y los otros días perdimos un partido que si uno ve en el análisis final del partido llegamos muchas veces para convertir, no convergimos, llegaron una vez, de rebote, venció un gol, perdimos los tres puntos y los chicos estaban muy tristes, ¿no? Y hoy estamos muy contentos, se notó en la cancha también que estuvieron muy concentrados, que tenían muchas ganas de jugar principalmente y obviamente ganas de ganar tienen siempre y en un clásico ellos lo toman como un verdadero clásico como es, ¿no? Y tratan de dar un poquito más de lo que están acostumbrados. Lo de Javier, de mi parte y yo creo que todo lo que trabajamos en el Fútbol Juvenil, nos gusta mucho, siempre estamos encima de él, siempre estamos aconsejando, siempre estamos diciéndole cosas que tienen que mejorar y también alabando mucho las cosas bien que hace, porque no solamente hay que corregir lo que no están haciendo bien, sino también fortalecer todas las cosas buenas que hace y estamos muy contentos. Creemos que el técnico de primera, que es Carlitos Tevez, lo está viendo, lo tiene en cuenta, lo otro día salió al banco, entonces para nosotros que trabajamos en el Fútbol Juvenil es un halago cuando sube un chico a primera y esperemos que pronto lo podamos ver jugar también y si no, cuando le llegue un momento, pero sí hay que estar preparado para ese momento. La suerte te llega y el día de suerte tenés que estar preparado porque si no estás preparado no aprovechan esa oportunidad que le da la vida. Pero sí, muy contento por Javier, espero que pronto pueda cumplir su sueño que es jugar en la Primera Independiente. Moncho, buenas tardes, placer de saludarte, Eduardo Arguello para la transmisión Solo Rojo. Bueno, mirá, bien lo dijiste, un partido trabado, no se fueron los chicos lastimados, digo, pero por momentos, tanto para Racing como para Independiente, fue un partido previsible por momentos. Pero también digo, hoy hay que destacar un punto de vista humildemente, el lateral izquierdo, Enzo Franco, ¿no? Más allá del gol de Ruiz, una muy buena definición, creo que el lateral izquierdo ha jugado un partidazo, me parece, digo. No, sí, pero todos vemos, a veces vemos un partido igual, es todos, a veces vemos un poco desigual. Me pone contento que te haya gustado, Franco es un chico que trabaja mucho, no nos olvidemos que Franco ya debutó en Primera División en los primeros meses del año, y después tuvo una baja, volvió a la reserva, e inclusive volvió a jugar en Cuarta División para tener el fútbol, porque venía de la división, o sea, es un chico que se esfuerza mucho para poder cumplir su sueño también, así que me alegro mucho que te haya gustado, ojalá que le haya gustado a todos, ¿sí? Pero es un chico que realmente se esfuerza día a día para cada día estar mejor. ¿Y qué más? ¿Cuál era la otra pregunta que me dijiste? No, que más allá de la buena recuperación de pelota, el volumen de juego que creó Enzo Franco, la ejecución con Gerardía, ¿no? Sí, también. Y otra cosa que quería destacar también, que Renzo Bacchia, Kevin López y Pozo, también estuvieron comprometidos, vinieron con muchas ganas de jugar, Pozo hace rato que no juega 90 minutos, y Kevin López, el cuerpo técnico de Primera División, nos pidió que juegue alrededor de 50, 60 minutos, nosotros cumplimos con eso, pero yo destaco de que vinieron a jugar con muchas ganas, y eso es importante y contagia a los chicos que van surgiendo, ¿no? Y ven que cuando baja uno de Primera, tiene ganas de jugar y tiene ganas de defender los colores, como les digo siempre a todos. Es importante que tengan siempre esas ganas de defender los colores independientes. Gracias, Moncho. Bueno, Pedro, ¿qué es lo que se vuelve para Más Unióbólico? Bueno, recién al agate del trabajo de los chicos de Ojalá en Primera, tanto Kevin como Tomás. Bueno, ¿qué charlaste con ellos en la previa cuando se enteraste que le ibas a dar en posición? Y también, ¿qué mensaje le dejas a Tenso y a esos chicos que vendrán jugando que todos los quieren al banco justamente por la baja de Tomás y Kevin? Bueno, sí, yo conversé con ellos, los conozco también, gracias a Dios, tengo el placer de conocerlos a los dos. Cuando estuve en Primera, cuando trabajé con Julio, los teníamos a Pozo y los conozco, a Kevin también los conozco, hablamos, les dije cómo me pidieron inclusive del cuerpo técnico de Primera que tenían que jugar los dos de interno, pero con un cinco como del Tata, que también creo que jugó un gran partido, ¿no? y cumplieron, y yo cumplí con lo que habíamos pactado con el cuerpo técnico de Primera, ¿sí? y... ¿cuál es el que me había dicho después? También los chicos juegan sus posicionantes. Ah, bueno, ellos saben, acá todos saben, todos saben de que cuando baja uno de Primera, el que está en ese lugar va al banco, y así viceversa, si tienen que venir, si esos chicos salen al banco, el que tenía que estar en el banco juega en su división, ellos entienden, y dicho ya de paso, estamos un poquito preocupados también porque tiene mucho dolor en la rodilla a Tencio, ojalá Dios quiera que no sea grave, pero sí, ellos entienden, entienden y lo aceptan, y cuando entraron a jugar, González también venía jugando en los últimos partidos, y hoy estuvo en el banco, y cuando entró demostró que tenía ganas igual que a Tencio, y a Tencio lo que pasa es que salió por un dolor muy fuerte en sus rodillas, ¿no? Bueno, mucho estamos en vivo para la actitud independiente. Mi consulta va por el lado de que, con la victoria de hoy, quedaron cuarto con el instituto en zona de clasificación. ¿Va por ahí el objetivo de este torneo, meterse entre los primeros cuatro? Sí, nosotros siempre queremos estar lo más arriba posible. A veces los chicos hacen ese esfuerzo y a veces no alcanza, ¿sí? Pero, como les dije, desde el primer día que me hice cargo de la reserva, que me dieron la posibilidad, la diligencia y la reserva, nosotros estamos para que los chicos crezcan, para que los chicos, darle las herramientas a los chicos para que cuando se pongan la camiseta de la primera división, puedan demostrar que están preparados para eso. Entonces, si nos ponen contentos cuando se gana, nos ponemos tristes cuando se pierden, pero el trabajo de nosotros es hacerle crecer a los chicos, ¿sí? Para su futuro. Creo que no salimos de eso que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Siempre tengo la misma respuesta, que los chicos tienen que... Tenemos que darle herramientas para que cada uno de los chicos crezcan y mejoren, y el día de mañana que les tope jugar en primera división, demuestren que estén preparados. Bueno, Moncho, acá, Tánica, mucho para los post, bueno, primeramente felicitarte, porque los clásicos hay que ganarlos como sea, si os hay que ganarlos, pero preguntarte por el juego, ¿no? Se vio un fútbol bastante victuoso de ninguna de las dos partes, y muchas veces se tiraba mucho pelotazo, que no es el estilo que se metía independiente, ¿qué análisis hacés del juego de este clásico? Sí, bueno, pelotazos a veces eran de los defensores, principalmente porque no querían arriesgar, porque presionaban con mucha gente, Racing, entonces a veces saltar la línea no es pegarle solamente para adelante, si a veces se salta de línea porque tal vez no tenés esa posibilidad de jugar. Hubo un momento que en la mitad de la cancha yo creo que intentaron jugar, y a veces los chicos juegan bien, no sé si viste algunos partidos que se jugó acá a la reserva en este caso, hubo muchos partidos que jugaron bien y jugaron lindo también. Sí, por eso, siempre juegan lindo y hoy rifaban pelotazo para arriba y... Sí, bueno, pero no es rifar, por ahí quieren dar un pase largo, y si les sale mal es un pelotazo alabartona, como decíamos en Corrientes cuando éramos chicos, pero siempre quieren dar un pase de los chicos. Pero no fueron tampoco tantos, creo. A veces cuando entró Bonfigler, lo tiraban porque es un chico que aguanta mucho la pelota, que creo que todas las pelotas que le tiraron habrá perdido una o dos pelotas. Tiene un físico importante, gana el juego aéreo con la cabeza, también intentó parar con el pecho y darle el pase a su compañero. Entonces a veces cuando hay un jugador con esa característica, lo que no hay que abusarse de esas cosas, ¿no? Pero bueno, me gusta esa pregunta y me gusta contestarte y decirte que todos los hinchas independientes, yo tengo 60 años, por lo menos tenés muchos menos que yo, siempre quisimos que jueguen un buen fútbol, que jueguen bien y que jueguen lindo. A veces se puede, a veces no se puede. También antes a veces se podía y a veces no se podía, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuando hay victoria y o cuando hay campeonatos logrados, parece que el equipo juega siempre bien y algunos partidos seguramente no jugaron tan lindos, pero fue importante levantar una copa, ¿no? Hola, macho. Aquí sentimos muy bien para actuarme deportivo. Primero que nada, felicidad por la victoria en este clásico. Bueno, ¿cómo manejaste la presión internamente en el grupo? Porque, como sabían, claro que ustedes iban a estar viendo el clásico y cómo manejaste la presión de los chicos. Y segundo, Javier Fries, como dijo, que usted le dio el mensaje de que tengan la pelota y que tengan paciencia. ¿Qué mensaje específicamente le diste vos? Bueno, que sí, el técnico lo está mirando siempre. Cuando jugamos de visitante, Carlos lo mira por televisión también, así que siempre están mirados. Ellos saben que tienen que jugar en equipo, que no tienen que lucirse o tratar de lucirse solamente personalmente, porque a veces el técnico, en este caso, de primera, mira otras cuestiones, no solamente lo que hace individualmente. Y el mensaje que yo siempre le bajo a los chicos es que sean felices dentro de la cancha, que jueguen, que si soñaron algo que querían que iban a hacer en el partido, que lo intenten, que lo hagan. Y si pierden una pelota, tienen que esforzarse para recuperar, tienen que correr y ser buenos compañeros dentro de la cancha. Eso es el mensaje de siempre. Pero a mí me gusta que los chicos vengan y lo hagan con felicidad, con responsabilidad, obviamente, y que no vengan a discutir con el árbitro, que no vengan a discutir con el adversario, pensando, que no discutan entre ellos, porque de nada sirve a veces levantarse tan temprano para ir a jugar al fútbol y estar enojado no queda bien. Ellos no están preparados para la discusión, para la pelea. Ellos se están preparando para jugar al fútbol. Y eso es el mensaje que le doy yo y que le damos todo lo que estamos trabajando en reserva. ¿Y en el entretiempo, qué llegiste específicamente para que se busquen partidos? No, cuando... en el primer tiempo también. Es el mismo mensaje. Que salgan a buscar. A veces se puede, a veces no se puede. Y a Javier Ruiz en especial, que haga lo que sienta hacer. No nos puedo sacar ese potreo que tiene, que a veces se enriera que va y que viene, que lo te gampete. No nos podemos sacar porque lo disfrutamos también. Cada vez lo va a hacer un poco mejor. Él va a ir aprendiendo cuándo tiene que gambetear, cuándo tiene que dar el pase. Sí, eso está. Con el tiempo. Pero yo no voy a estar diciéndole a él que de todas, todas toque de primera o que primero tiene que dar un pase. Porque a él le gusta agarrar la pelota, le gusta gambetear. Pero también así como corre para adelante, también ayuda muchísimo cuando pierde el valor. Así que, de mi parte, nunca le voy a sacar eso que tiene cada jugador. Bueno, Moncho, acá buenas tardes. Lucas para Rojo de Pasión. Primero, felicitaciones por la victoria en el Clásico. Y son dos mil preguntas. La primera, recién hablabas del chino Atencio, de que salió con un golpe en la rodilla. Si el golpe fue producto de un choque con un rival de... con un jugador de Racing o un mal movimiento en el campo de juego. Y la otra es, se vio mucho en el primer tiempo por el lateral derecho y en el segundo por el lateral izquierdo, que los laterales de Independiente presionaban alto y es algo que en el equipo de Tevez en primera se está viendo. ¿Es algo que vos estás empezando a trabajar ahora por pedido del cuerpo técnico de primera para que los chicos estén acostumbrados o fue una decisión propia de este partido? No, nosotros siempre tratamos de hacer ese juego. Siempre presionar alto. A veces se puede, a veces no se puede. Sí, obviamente que si Carlos baja una línea, nosotros estamos para aceptar, porque nosotros queremos lo mejor para el cuerpo técnico de primera, queremos lo mejor para los jugadores de primera, queremos lo mejor para nuestra querida institución. Entonces, no nos da vergüenza aceptar los que nos dicen de que sería mejor para la reserva, porque seguramente cuando va a primera le va a costar menos ese paso, esa transición le va a costar mucho menos. Pero sí, queremos copiar todo lo que hace la primera. La primera hoy, gracias a Dios, más allá de los triunfos que tienen, el jugador tiene mucho ritmo, que demuestran que dan todo en cada que disputan una pelota. Entonces, esas ganas que pone el equipo de primera división, nosotros tenemos que decirle a los chicos que tienen que copiar, que sería muy bueno, ¿no? Todavía, tal vez hoy no se vio eso, pero sí, pretendemos que que hagan lo mismo que los chicos de primera. ¿Y lo del chino? Si fue por el golpe... No, lo del chino no sabemos si fue por el golpe, o se le dobló la rodilla, la verdad no lo vi bien, viste que a veces estamos mirando y de repente parece que seguía y después no seguía, pero quería seguir por ese amor propio nada más, pero cuando vi que ya no podía caminar, lamentablemente tenemos que hacer el cambio. Moncho, acá, buenas tardes, Miguel, para la pelota del piso. Quería preguntarte, primero que nada, felicitaciones por la victoria, y quería preguntarte, ¿qué te quedás hoy de esta victoria en el Clásico, más allá de haber ganado? Y otra pregunta te agrego, es si te hubiera gustado jugar con público y la gente podría venir a disfrutar de esta victoria. Ah, sí, vinieron algunos, vinieron bastante, pero bueno, esas son decisiones que toma la gente de la liga, ni siquiera el club toman esas decisiones, la liga decide, seguramente ellos tienen el porqué. Sí, cuando hay gente, o sea, hay público, es bueno para que los chicos se vayan acostumbrando a jugar con público también, eso es muy bueno, ¿no? Antiguamente, hace muchos años atrás, la reserva jugaba el preliminar de primera, y ahí el chico que jugaba en el segundo tiempo, ya jugaba con 20 o 30 mil personas, y eso hacía que se acostumbren más rápido a jugar con público, ¿no? ¿Cuál era el otro? Es grande, viste, me olvido de la segunda victoria. ¿Con qué te quedas de esta victoria? No, me quedo que hubo algunos rendimientos muy buenos, algunos buenos, algunos regulares, pero en el partido en general, en los 90 minutos, creo que nosotros hicimos un poco más para llevarnos la victoria como la llevamos, que nuestro arquero en el segundo tiempo creo que no recibió ninguna pelota ni de riesgo, y eso hace que los chicos se sientan seguros y mostraron seguridad en la parte defensiva, que a veces pareciera que somos frágiles. Nosotros en el primer partido perdimos con Vélez y erramos ocho situaciones de goles y perdíamos 2 a 0, y después perdimos 4 a 1. Pero nos dolió en el arco porque se vio un equipo que lo único que pensaba era atacar y errabamos los goles debajo del arco, el alquero de ellos sacó muy buenas pelotas también, pero tampoco te podés quedar contento porque perdiste, o sea, hiciste muchas cosas buenas, pero sí, vinimos tristes, y hoy, al contrario, se mostró una solididad bastante importante la defensa. Muchas gracias a todos. Gracias.